Cuidado con los spoilers referentes a la historia principal que te puedes llevar con el jefe de este duty. Advertido esto, bienvenidos a la ROM completa que utilicé para la guía de The Chrysalis, Trial de nivel 50, que desbloquearás con la historia principal de A Realm Reborn. Dicha misión te la dejaré en el primer comentario fijado por si quieres echarle un ojito. Por aquí arribita te estará apareciendo la guía rápida, así es lo que estabas buscando, ¿vale? Pero si lo que quieres es ver justamente el Trial completo, pues, esperando que esto te sea útil. Muchísimas gracias por ver este video. Vas a ser main, ¿no? Obviamente. Obviamente. Tenga usted mi cardia, señora. Ya, solo recuerdo, sé cómo es esto. Esta hace mucho, no la hago. Antes la hacía mucho, pero no recuerdo por qué. ¿Hacerla mucho? Hacía mucho este duty, pero ahora no recuerdo por qué hacía tanto este duty. Siempre, siempre se me salía. Y ahora hace meses que no lo hago. Ni idea. Antes, por ejemplo, aquí había un tank swap. Cuando casteaba triple en el Spark, se hacía tank swap. Aquí, por ejemplo, o sea, tiene que tomar la de un color y luego la de otro. Sí, sí, sí. Para no juntar stacks de vulnerabilidad. Tengo que tomar hasta dos del mismo color, pero ya la tercera hace mucho daño. Como tanque, sí. Ah, voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar. Yo, por ejemplo, tengo que tomar primero esta. Y ahora esta. Oh, fuck. Y llegaron dos. Sí, nadie más lo tuvo. Va a hacer daño. Ok. Ni siquiera tengo Divine Bale como para colocar. Esa imaginación no se siente como lagueado. O sea, por lo menos cuando estaba haciendo esas tachas, me iba muy mal. Y la verdad es que miraba cuánto recibía y no estaba tan feo. O sea, era lo normal. Pero sí andaba con muchos tiros. No entendí por qué. Sí, ahorita como que también los vi lagueados. El dobo. Como que andaban a saltitos, ¿no? Ajá. Sí, a mí me pasó en esas tachas al menos y no entendí por qué. Spark. Tenga, señor, un escudito. Ahí en el triple se tenía que hacer, a ver. Bueno, se tenía que hacer tank swap. Ahorita ya no. Sí. Porque antes dejaba medio muerto el tank. Sí, o sea, sí tenía él un buffo de que la siguiente acción no sé qué iba a hacer. No sé qué. Ah, chinga. La policía de la siguiente acción va a hacer. Ok. Con triple. Ahí nos trae. Es la esferas. Estamos en la roja. Ahí las va escudito. Vale azul. Vamos a la otra roja. Vale roja. Ahí duele. Ahí están los adds. Ah, fuck. Neta. No, 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 no. Me cayeron tres vulnerabilidades, güey. Me explotaron cerca. Señor, no se muera. Ahora en el cambio de fase deberían hacer el LV, ¿no? Para que caiga muy rápido. El LV se hace en el meteoro. Pero por eso, en el cambio de fase se comienza a caer el meteoro y ahí... Queda nada aquí a poquito. Quítate. Muere lo mosti. Ah, no. Ah, no está lo mosti. Penche mostaza. Lanzar aquí a Irun. Lanzar a qué? No, te pregunto a ti si Ararquía y Irun. Ah, sí. Me quedé con esa costumbre, güey. Aquí se mete escudos. Porque cuando nos jala el Void Gate, todo se queda por un minuto. Che, esos escudotes, güey. Un minuto de mitigación. Vale, ahí van solamente a los tanques. Sí, si el otro tanque se pusiera delante, sería mucho mejor. Ahí va, ahí va, ahí va. Te hice rescue, güey, pero... Sí. ¿No te jaló? Sí, me jaló. Estaba ahí al lado. No mames. Está bien de la gaber el... Ajá. Sí, sí, yo de hecho igual los veo mil allá. Te hice rescue y yo te vi siempre en el mismo lugar, güey. Ok. Ok. Güey, le lanzo a Provoke. Tengo la estancia puesta, pero no... Ahí está triple. La siguiente acción iniciada ejecutará... Thrice. ¿Como tres veces? Sí, es un ataque triple. Sí. Güey, no... No me permite tomar. Yo te veo con DC, ¿eh? Tengo la estancia, el E-Provoke y nada. Sí, yo te veo con el DC. What the fuck? De hecho, ahora no me deja moverme. Ahí me saco. Felicidades, señor. Chicos, hasta aquí la guía. Gracias por estar con tanto lag con nosotros. Digo, por pasarse el duty. Uy, qué cosas. Igual deja reinicio, güey. Espérame, está entiendo.